bueno chicos bueno bueno pues vamos bueno pues vamos a hacer un vídeo sobre mi experiencia en youtube vale que he pasado en youtube que en el pasado que he sentido, que no he sentido, que he vivido, que no he vivido vale, mis experiencias en general, algo genérico vale entonces bueno voy a hablar de ello un poco para que aquí cada uno saque sus conclusiones, al final cada uno hará lo que le dé la gana porque esto es así, en youtube es así, cada uno saca sus conclusiones pero cada uno hace lo que le haga la gana vale quiero decir que aquí en mi habitación hace un calor que te mueres que o puedan hacer la ventera a 200 kilómetros por hora o te mueres del calor vale, pero si estoy sudando entonces bueno eh, aquí empezamos con el vídeo corte eh, bueno pues quería decir que los que era parte de consejos vale, consejos para la gente que se está iniciando en youtube tips, consejos yo principalmente soy gameplayer, me dedico a los videojuegos vale bueno pues antes que nada gracias a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan a los que no me apoyan también, porque a los que no me apoyan igual entonces bueno los consejos que quería dar son primero editar los vídeos si no editar los vídeos no llevas como un orden en tu canal ¿sabes? no llevas un orden, digamos porque a lo mejor te vas un bien editado tres sin editar cuatro editados cinco sin editar llevas un desorden en completo todos los vídeos editados todos vale voy a dar cinco tips este es el tip número uno el tip número dos consejo número dos es que tenéis que elegir un buen nombre porque si no elegís un buen nombre no vais como que no se va a posicionar el vídeo entonces tenéis que elegir un buen nombre un buen nombre para el vídeo cuando dejáis un buen nombre para el vídeo ven el consejo número tres que cojáis y cuando a veces elegís un buen nombre para el vídeo que tenéis todo poner ¿vale? hashtags 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 piores hashtags demás muchos hashtags hay hashtag gaming hashtag juego hashtag jugar hashtag jugando hashtag 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 ¿vale? tip número tres tip número cuatro es muy importante muy importante promocionar los vídeos si no los promocionas la gente no sabe que ha sacado un vídeo ¿vale? y de aquí viene el tip número cinco y el final el tip número cinco chicos el cinco es que bueno que cojáis y os hagáis un instagram aconsejablemente con el mismo nombre de instagram que el canal de youtube para que todo el que os siga en el canal de youtube os siga en instagram yo es como lo hago a mi no me funciona cada uno lo hace como quiere ¿vale? tip número cinco escoger el mismo nombre de instagram y el youtube y si hacéis un tiktok lo petáis lo petáis chicos lo petáis así que tip número cinco 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 y uno de regalo llevar un orden en las redes sociales no podéis escoger eso es primera cosa luego otra lo subes de fotos podéis hacerlo porque podéis hacerlo pero no es como lo normal y aconsejo el seis que es el de regalo el de regalo es que pues eso que no que no debéis leer las redes sociales y sobre todo no borréis chicos no borréis es muy importante no borrar porque si borráis perdéis si perdéis no subéis ¿vale? tip número seis y bueno chicos con esto nos detenemos con un hasta luego pero no con un hasta nunca hasta luego titanes